Y voy caminando a veces por las calles Con recuerdos y con el corazón hecho en mitades Si a veces yo digo que yo en ti ya nunca pienso Es mentira, me dañaste el sentimiento Y el tiempo me enseñó solo en momentos Cosas que van más allá de lo que yo entiendo Y eso lo aprendí con un golpe en el corazón No hay ensayos después de una función Por más que diga las verdades que alguna vez existieron Ahora solo son ideas que me dañan el pensamiento en el momento Y a veces me arrepiento A veces siento Y pensar que algún día alguien puso en teoría Que es el tiempo quien te cierra y te sana las heridas Y a veces es mentira Y eso no pasa en mi vida Por contrario, cada día trato de pensar menos en ti Y más se me abre la herida 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 Y voy caminando a veces por las calles Con recuerdos y con el corazón hecho en militares Si a veces yo digo que yo en ti ya nunca pienso Es mentira Me dañas el sentimiento Y pensar que algún día alguien puso en teoría Que es el tiempo quien te cierra y te sana las heridas Es mentira Y eso no pasa en mi vida Por contrario, cada día trato de pensar menos en ti Y más se me abre la herida Si es que algún día te animas a dar vuelta a la esquina No te olvides de las cosas que vivimos algún día Sobre todo, sobre todo la alegría Si algún día no tienes con quien compartir la ilusión Te invito a entrar dentro de mi corazón A veces siento que me faltas todo el tiempo No te olvides de que me faltas todo Y 없어 tenis toda la Alwaysète Realmente justamente no tienes que salir a la semana Triramos todo el tiempo Y es que te olvidas todo los truques No te perdas todo lo que trabajan Obélfite todo el tiempo Quase de seguir a la mariura Gracias por ver el video